Buenas a todos, soy Relviojo y estoy aquí para presentaros un nuevo gameplay comentado, en este caso es el Resistant 2 Y os preguntaréis, ¿por qué Resistant 2? Bueno, no hay ningún motivo, fui a casa de un amigo, vi algunos juegos y le dije, déjame el Resistant 2 por favor para jugar Y bueno, yo tenía el Resistant 1, que era muy buen juego, ya más tarde lo comentaré Y bueno, voy a salir primero del gameplay, voy a comentar un poco respecto a cosas que voy a hacer ¿Vale? Primero, el mapa Call of the Dead del Call of Duty Zombies Ya lo tengo, me lo he comprado y no he jugado todavía Pero, pero, varias gente me ha dicho que subo la guía también de este juego, que se supone que, de este mapa Que se supone que es el más grande y el más difícil Y bueno, yo en cuanto juegue, pues lo subiré, buscaré alguna información para no dejarme nada que no me haya dado cuenta Y bueno, lo subiré en cuanto pueda, ¿vale? Jugaré y supongo que subiré la, como la anterior vez del mapa Aster John, pues dos partes Una primera parte guía, que es más teoría Y otra segunda parte, que es más práctica, jugando la ronda Si os parece mal esa parte, esta manera, pues decírmelo Y, pues a lo mejor preferís que suba los primeros niveles en cuatro partes, por ejemplo Porque se tarda mucho, pero bueno, lo que veáis, ¿no? Yo a mí me parece esta la mejor manera para que, intentar quitar lo más rápido posible la teoría del mapa Enseñar el entero y luego la práctica Bueno Luego también, si os parece bien, también, yo todos lo prefiero preguntar Así que, la segunda parte, que también os quiero preguntar es ¿Qué os parece si subo un gameplay del Resistance 5? O un leave commentary La cosa es que, Resident Evil 5, sí La cosa es que, bueno, yo jugué a Resident Evil 4 y me gustó muchísimo de la play 2 La verdad que, ese juego me encantó Y, bueno, la verdad que me ponía en tensión Pero, bueno, jugaba a la una de la noche Todo apagado Y jugando a Resident Evil 4 Y de repente, girabas una esquina y te contabas un zombi en la cara Bueno, vamos O sea, no gritaba, pero Joder Bueno, la cosa es que, en la verdad que, reconozco que Que le daba sustos Y, joder, en la verdad que, ah, cague, dicho así Y, bueno, Resident Evil 5 supongo que se ha parecido He jugado al principio para quitar lo que suele ser más coñazo, dicho así Y, bueno, si me lo pedís, pues haré un leave commentary Y, o un gameplay comentado si os parece bien Si no, pues me diréis, pues mira, no me gusta nada este juego y paso Pues vale, decírmelo Luego, eh, bueno, respecto a eso, pues comentad eso Vale, zombies y, y Resident Evil 5, vale Si os apetece ver algún juego y, pues preguntármelo Porque, puedo pedírselo a alguna persona, seguramente Así que a lo mejor me decís, pues mira Pues si puedes hacer un gameplay de este juego para Que me apetece verlo y alquilarlo Pues no quiero, pues pedírmelo Vale, bueno Eh, bueno, respecto a lo, a lo, a lo exterior al gameplay Ya he terminado, vale Ahora vamos a ver el gameplay un poco Bueno, Resident 2 Eh, Resident 1, gran juego Eh, salió con la Play 3 En el momento que salió Y fue uno de los primeros juegos así como, boom, vale Era con gráficos de la Play 3 Es, bueno, era, era muy buen juego, ¿no? Eh, yo tengo Resident 1, como ya he dicho Me lo compré con el pack que venía De la Play, el Resistance y el MotorStorm Y bueno, eh, reconozco que como eran los últimos, los únicos juegos que tenía Y al MotorStorm no jugaba, pues jugaba a este bastante A Resident 1 Eh, jugaba a la campaña Al online, jugué muy poco Ya que no me convenció O sea, me gustó, pero no, no Todavía no me gustaba el online Mataba poco, la verdad Y no me convenció mucho Bueno, la campaña, pues Como me la pasé entera Y como ya he dicho Y... Porque jugué bastante Y... Bueno, comenté así por la campaña Que, que, bueno, la historia está, está chula Bueno, es Muy común Un virus se escapa O un virus, eh Yo qué sé Un virus que te transforma en un monstruo Que son las quimeras Que se llaman quimeras Que son las, los bichos que ahora veréis Puedes elegir entre Y soldado y quimera Vale, así que ahora veréis alguna Y... Y bueno Es un soldado que tenía que contenerla Para que no pasara a Inglaterra Creo, porque se había extendido por Europa O que no pasara a Estados Unidos Bueno Intentabas contenerla En este Resident 2 Se supone que creo que han pasado ya A mi tu contención Así que Tienes que Que intentar volver a Matarles O no sé No me, no he jugado a la campaña Así que no, me han reducido mucho Porque no Es lo que he oído alguna Alguna vez Me suena que he oído Que han, ya Que pasaron ya En Estados Unidos O que están pasando No sé Bueno Bueno, respecto a las armas Eh Las armas son muy parecidas Al Resident 1 Eh Hay alguna arma Nueva que recordar Pero las que yo recordaba Están Eh Fushisalto Fushisalto de la quimera Que es como un arma futurista Eh Escopeta Bueno Si quieres ver las armas Eh Pues una por una Yo me lo pedís Y en un gameplay Pues voy cambiando Cada tres muertes O algo así Para que veáis Todas las armas Y Y os iré comentando Incluso en live Cada cosa, ¿vale? Pero Pero bueno Eso ya es así También si me lo pedís, ¿no? Eh Bueno Luego también hay Más armas futuristas Un arma pesada Dos franguladores Bueno Si preferís ver las armas Pedidmelo Y subo Un gameplay cortito Y voy probando Todas las armas Para que las veáis, ¿vale? Bueno Eh Así Les voy comentando un poco El restante O sea El juego en sí Bueno Pues la movilidad No es Muy Muy rápida ¿Vale? Comparado con Grove City Pues bueno Es que Grove City Tiene una sensibilidad Brutal Y bueno Ese juego Pues Te mueves más lento Para apuntar Al apuntar Es aún más lento Y no me gusta nada Apuntar Como estáis viendo Apunto de vez en cuando Para lejos Pero para cerca Es que es bastante difícil Girar Mientras el Mientras El contrario Se está moviendo Y bueno Eh Luego Mapas Eh He probado Dos mapas O tres mapas ¿Vale? De momento Así que no No puedo comentaros Mucho más Pero bueno ¿Qué es lo que más me gustan Los mapas? Pues También está Estas cosas aquí Eh Como te mueven de aire Y la verdad que me encantan Hay un mapa que está Repleta de esas cosas Y me encanta Porque me creo Como un niño De una en otra Y Y me creo que hago Parkour Bueno la verdad que Es muy divertido Ir de una en una Y más si en plan Caes y matas a uno O estás En el aire Es difícil Pero bueno Es muy divertido Yo lo he hecho alguna vez Y es muy divertido Eh Bueno Pues eso Eh Bueno Lasas y bajas No hay Arriba a la derecha Estaréis viendo Que hay Que es lo único Que tienes por matar Que es como Que se va llenando Según vas matando Se va llenando las barritas Y tienes al final Pues una ventaja Que vas eligiendo Pues depende ¿Vale? Yo tengo una que es Que tienes más vida O doble de vida Durante un momento Para O más resistencia Bueno no la usé No lo sabía Que se pueda usar Así que no No me No me digáis ¿Por qué no la usas? Bueno atentos a este Fade Me quedé Torrayado Y Dije Joder Que raro Dije Me ha pasado alguna vez En el club de ti Me lo dije No necesitando Me lo esperaba Dije Bueno me voy Pero ahora me voy a meter Por la espalda Digo Me muero O sea Me salgo del juego Me rompo el disco De mi amigo Y Le mando todo Por salvo No hombre Quedáis coña No digo Joder La verdad que dije Cuando me mate por atrás Me voy a cabrear Bueno Eh Bueno el gameplay Ya se está comentando Espero que os haya gustado Esto de variar Tampoco Os quedáis que lo voy a hacer siempre Me refiero No No voy a subir muchísimas más videos De este De este juego Eh Me despido aquí ya Y bueno Hasta luego chavales